Hola, lectores, escritores, curiosos... Vamos dentro del laberinto. En los últimos tiempos es curioso porque tanto a mi página web como a través de Twitter algunos me habéis solicitado que os dé mi opinión acerca de vuestros libros, sobre todo novelas, o que os haga un informe literario. Bueno, hoy quería hablar precisamente de eso y de por qué no se le debe pedir ni mandar a un escritor algo similar. Para empezar, salvo que en su página web o salvo que en su perfil de lo que sea, ese escritor indique específicamente que se dedica a realizar informes o estudios literarios, los escritores no solemos realizar esa tarea. ¿Por qué? Pues porque es una tarea exhaustiva, es una tarea totalmente aparte a la creación literaria y en la que si queremos ser realmente serios, no solamente dar una opinión superficial, hace falta otro tipo de cuestiones de tiempo y de espacio. Un estudio literario, un informe literario, tiene que servir al autor que lo está pidiendo como referencia para saber qué está mal o qué está bien en su novela o en su obra y sobre todo qué posibilidades tiene de desarrollo y sobre todo de publicación y de éxito. Las editoriales tienen una figura específica que se llama el lector, lector profesional, que se encarga de realizar estos informes para que la editorial pueda valorar si le merece la pena o no publicar esa novela, si necesita, por ejemplo, muchas correcciones, si hay un nicho en ese mercado para la historia o para los personajes y también para saber si encaja dentro de la línea editorial de la editorial. Independientemente de eso, que a veces, si os publican, tendréis acceso a ese informe o no, vosotros podéis contratar por vuestra cuenta un informe profesional. Hay empresas que se dedican a eso y lo hacen con un coste. Cuidado, no estoy diciendo que aceptéis o que eso sea lo mismo que las editoriales que os ofrecen dinero por copublicar. Esto es un estudio serio, un estudio lo más riguroso posible para analizar cuáles son las posibilidades que tiene vuestra obra de ser publicada y, por supuesto, hacer también una edición, una edición crítica, ortotipográfica, que mejore el texto y que mejore sus posibilidades. Como os digo, de eso no se suelen encargar los escritores, por así llamarlos, profesionales, los escritores a los que os podéis dirigir para que os den una opinión. Yo, desde luego, no es algo que realice. Tiene un coste y tiene un coste porque lleva tiempo y porque hacerlo con seriedad requiere conocimientos, requiere una dedicación muy determinada y requiere también un conocimiento del mundo literario. Si queréis tomaros en serio el hecho de publicar, yo sí que os recomendaría que os planteara, y si estáis muy perdidos, el contratar uno de estos servicios. Sabed a quién se lo podéis pedir y sabed también que cuando se produce... ¡Uh! Estoy invadida. Cuando se... ¡Epa! Pero bueno, cuando se produce el deseo de entrar en un sector como puede ser el literario, también hace falta una inversión inicial. Estas suelen ser de las que merecen la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!